A ver, ¿qué más le dijo a la reportera? Porque de verdad que Jan Deza, nosotros nunca hemos tenido buen concepto de él, porque hemos sido casi sus biógrafos no oficiales. Todas sus juergas las tenemos en un archivo. Todas sus juergas las tenemos en video. La señora Magali, ¿qué no ha dicho de mí? Hasta me ha faltado el respeto. ¿Cuándo tú has leído algo que yo he puesto un comunicado diciéndole bocona, fea? ¿Cuándo has visto un comunicado que yo he hecho eso? Lo único que le falta decir, pero esos calificativos se los ganó él, si lo hemos encontrado borracho. Ella nunca se va a referir bien a mí, porque ella dice, ¿por qué me va a referir bien? Dice que no vale nada, que es un para nada, un borracho. Lo único que falta que me diga Magali, que soy hasta drogadicto. Son tus acciones que te han llevado hasta incluso a que te saquen del equipo cienciano. A mí nadie me ha sacado del cienciano. ¿Has leído el comunicado? Si tú renunciaste, me imagino que te vas a ir a un equipo mejor que el de cienciano. No, me voy a dedicar al volei. Saca esta noticia, de eso se va a dedicar al volei. Sí, comediante creo, ¿no? Yo creo que Jorge Benavides está ahí, en vez de estar trayendo a tantos cómicos que toda la semana haciendo casting, hazle casting a ese, a ver de repente si así logra encontrar algún tipo de sentido a su vida profesional. Él dice que nunca me refiero, no, pues no me voy a referir bien a ti, porque no te tengo respeto. El respeto es algo que se gana, se gana. Las personas nos ganamos el respeto de otras y a mí, Estereza, nunca me ha parecido digno de respeto porque para empezar jamás ha sido un jugador de fútbol responsable, que los hay. Yo siempre digo, toda excepción tiene reglas y hay jugadores de fútbol a los que yo no voy a mencionar acá, pero que sí son éticos, profesionales, disciplinados. Y ahí está la diferencia. Comparen a Yandesa con un Hernán Barcos, por ejemplo. ¿Ya ven? Así es. Y eso, que este es más joven, pero bien joven aún no tenía cabeza, no tenía manejo emocional de sus acciones, por lo que todo lo tiró por la borda. Siempre lo hemos visto borracho. Y acá no es que hablemos, acá hablamos con pruebas. Siempre que lo hemos encontrado en una juerga, lo hemos dicho, lo hemos expuesto en un ampay. Siempre con imágenes. No, no lo puedo llamar drogadicto porque nunca lo he visto drogándose. No tengo esas pruebas. Yo para llamar drogadicto a alguien, para llamar borracho a alguien, tiene que realmente nosotros mostramos pruebas. No vamos por ahí inventándole etiquetas a la gente o solamente tirándole barro por el simple hecho de tirar barro. No, acá las imágenes son las que hablan por mí. Las imágenes hablan más que nada. Y a mí, por si acaso, no me molesta que me digan bocona, fea. Eso para mí no es insulto. Pensaban que hurraca también era insulto. No es insulto. Así que todo lo que yo he dicho en este programa, te lo has ganado a pulso, con intensidad.